52 años cumple CEDIN, el Centro de Desarrollo Integral del Niño de la Universidad de Concepción, donde sus pequeños estudiantes celebraron con juegos, novedosos disfraces y divertida jornada. Son 52 años que cumple el CEDIN, una gran tradición dentro de la comuna y de Chile, y por supuesto nos quisimos celebrar junto a los niños, los apoderados, todo el personal, y saludar a nuestros niños como corresponde. Así que cada día ha sido una actividad distinta. El CEDIN de a poco ha vuelto a la presencialidad y con todas las medidas sanitarias impartidas por la autoridad. Una semana llena de actividades, entre cuentos y la visita de bomberos al lugar. Tuvimos una persona que nos vino a contar un cuentacuentos. Ella fue la escritora del libro y los chiquillos estaban felices. Lo pasamos bien. Estamos súper contentos de celebrar estos 52 años acá en Jardín CEDIN, y celebrando también a los niños en la semana de la infancia. Tuvimos una semana del párvulo maravillosa. Empezamos el día de lunes con una función de títeres, y nosotros preparamos todo lo que era la caja de títeres, con todos los materiales, contamos cuentos de animales, y los niños interactuaron súper bien. Estos adorables niños se divierten y disfrutan de los espacios que entrega CEDIN, aprendiendo día a día las enseñanzas que les entrega las 53 educadoras que conforman este centro educacional, que agregaron a la enseñanza la importancia de cuidarse del COVID-19. Cuidamos mucho de la salud de los niños. Cuando los niños están enfermitos inmediatamente se da aviso, esos niños no asisten. Nosotros mantenemos igual desinfectado todas las áreas. Tenemos este sistema también de desinfección UV. Entonces todos los espacios que los niños usan después son ventilados y también son expuestos a esta luz UV. Y en los espacios abiertos mantenemos siempre las distancias con grupos burbujas. CEDIN busca la formación innovadora y multidisciplinaria desde la educación temprana. Además es un centro inclusivo, contando con un equipo de profesionales como nutricionistas, fonaudiólogos, psicólogos, profesores de inglés, francés y yoga para un óptimo aprendizaje. Utilizamos alimentos frescos, de proveedores certificados, ¿no es cierto? Cumplimos con las normas sanitarias, los protocolos COVID, el flujo unidireccional, ¿no es cierto? Evitamos la contaminación cruzada. Las matrículas comenzarán el 6 de diciembre para los hijos de funcionarios de la UDEC. Y para los padres que deseen matricular a sus hijos e hijas en CEDIN, pueden hacerlo a partir del 13 de diciembre.